Pontevedra 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 siempre fue una ciudad que fue referente a nivel de deporte, a nivel de balonmano concretamente y estamos de enhorabuena porque volvemos a tener a otro equipo en Liga Soval. Es un ejemplo para muchos equipos, no solo de Galicia sino a nivel nacional. El trabajo de base, el trabajo de cantera, apostar por jugadores de casa que al final son los que hacen que esos proyectos sean posibles y viables. Vincular una imagen de empresa al deporte siempre es un éxito. Yo creo que desde aquí también tenemos que sumarnos, animar a esas empresas y agradecerles ese esfuerzo que hacen para apoyar al deporte, pero sí hay que animarlos para que se sumen a este proyecto del Cisne y os puedan echar una mano también para estar en Liga Soval, que os lo habéis ganado en la pista como digo y creo que es un premio justo y merecido a ese esfuerzo. Se agradece muchísimo el saber que estamos ahí respaldados que siempre desde la Diputación pues tanto cualquier tipo de deporte, pero en especial el balomano pues tiene un huequillo y la verdad que estamos encantados de estar aquí brindaros a toda la provincia lo que es nuestro ascenso. Lo que nos supone para nosotros es la continuidad a un proyecto que lleva desde hace mucho tiempo que supone un gran esfuerzo por parte de mucha gente desinteresado en muchas ocasiones y una apuesta por lo que es la gente de aquí y de Pontevedra y de Galicia. Somos una institución que apoya muchísimo al deporte somos la institución que en la provincia de Pontevedra destina más recursos al deporte somos la institución que más recursos destina al balón mano en esta provincia con mucha diferencia y lo hacemos porque creemos que es así es decir, porque creemos que el deporte es un valor seguro es algo que tenemos que apoyar las instituciones sí o sí tenemos que gestionar recursos públicos para tener jugadores que en este caso es un equipo de élite que va a ser referente para muchos niños y niñas para esos jugadores de la base del cisne que, oye, tenemos un equipo asobal pues yo quiero llegar ahí, ¿no? y